hola qué tal cómo están muy buenas tardes espero que estén bien bueno estamos acá en la clase inglés técnico de primer año segundo cuatrimestre turno tarde hola ivy cómo estás hola natu cómo les va es viernes y su cuerpo lo sabe sabe que capaz tienen prácticas mañana no sé así que bueno no termina la semana y bueno acá vamos a seguir con inglés técnico este con esto tan hermoso hola pato hola ludmila cómo están por acá todo tranquilo hola pablo bueno qué cómo vamos hola marcela pero en un poquito espérenme un poquito ya vuelvo qué 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 Gracias. 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 Bueno, ahora sí, disculpen la demora, es que había empezado a sentir un olor a quemado, pero no venía de acá, me parece que vine del vecino o de algún otro lado, pero no vio ningún incendio, así que bueno. Bueno, vamos a seguir desde donde habíamos dejado, que es la sección de áreas de especialización, Specialty Areas. Desde el primer párrafo de esa sección y el tercer renglón que ahí habíamos dejado. Hola Lucía, recién veo que me avisa Instagram que habías entrado. Bueno, entonces, dentro de la sección de áreas de especialización, Specialty Areas, tenemos en el primer párrafo, tercer renglón. Ahí habíamos dejado. Nos habla sobre las especializaciones. ¿Cuáles son algunas de las especializaciones? Todas estas son de las que se pueden cursar una vez que ustedes consiguen recibirse del postítulo de técnico en laboratorio en Estados Unidos. Recuerden que lo que nosotros llamamos acá técnico en Estados Unidos es un postítulo. Primero tienen que tener un título de grado y luego hacen la postitulación. Hola Abril, ¿cómo estás? Así que, bueno, y recién después empiezan con la especialización. Salvo en algunos lugares, en algunas universidades donde ya dan especialización dentro de la cursada de ese postítulo. No sé, es un poco más complejo que acá. Hola Jessica, ¿cómo estás? Bien, entonces a partir del tercer renglón empiezan a nombrar el texto, en este primer párrafo, a las especializaciones. Y empieza, clinical biochemistry, clinical biochemistry, bioquímica clínica. Entonces la palabra bioquímica clínica, esa es una de las especializaciones, ¿sí? No sé si a alguno le gusta, perdón, me voy a acomodar un poquito acá. Hace frío. Probá con... A ver... Voy a escribir acá, para que no se escucha. Voy a escribir acá, para que no se escucha. Entonces, la primera de las especializaciones que de la que habla es clinical biochemistry, bioquímica clínica, de nada. No sé si a alguien le interesa. Vamos a ver si hay alguno de ustedes, me irán diciendo si hay alguna de estas especializaciones que les interesaría. Igualmente, en Argentina se pueden hacer las especializaciones. Esta no es necesario que ustedes vayan allá. Está bien el título. Por ejemplo, el PDF habla sobre la carrera en Estados Unidos, pero obviamente que hay especializaciones de estas acá. Entonces empieza clinical biochemistry, bioquímica clínica, hematology, hematología. Esa es bastante... Esa es bastante... Esa especialización es bastante elegida. La especialización en hematología. Luego tenemos coagulation, coagulation, coagulación. Microbiology, microbiology, microbiología. También es bastante elegida. Y ustedes microbiología la van a tener o la tienen, no recuerdo en este momento. Si la tienen ahora o la van a tener como materia microbiología. Luego tenemos bacteriology. Bacteriology, bacteriología. También es una materia que creo que ustedes tienen o van a tener. Después tenemos otra especialización que es toxicology. Toxicología. Es interesante. Toxicología. Luego tenemos virología. Que también la van a tener como materia. Creo que es junto con serología. Virología y serología es la materia. Luego tenemos paracitology. 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 Paracitología. Mycology. Mycology. Micología. ¿Qué será lo que estudiará? ¿Se imaginan o saben lo que estudia la micología? ¿O qué tipos de estudios de diagnóstico se harán cuando ustedes se especializan o que tienen que ver con la micología? Creo que lo deben saber igual. Con los hongos. Muy bien. Muy bien. Con los hongos. Entonces, bueno. Hay una especialización que es para estudios de diagnóstico. Y pruebas de diagnóstico. Relativas a todo lo que es micología. Luego tenemos también inmunology. Inmunology. Inmunología. Muy importante. Muy elegida también. Y obviamente ustedes van a tener una materia. Que tiene que ver con inmunología. Luego, otra especialización es inmunohematology. Inmunohematología. Inmunohematología. Entre paréntesis, blood bank. Blood bank. O sea, banco de sangre. Inmunohematología para bancos de sangre. ¿Sí? También tenemos histopathology. Histopathología. Histocompatibility. Histocompatibilidad. Cytopathology. Cytopathología. Genetics. Genética. Genética. Genética es muy interesante. Toda la parte de genética. No solo la especialización en estudios de diagnóstico. O estudios sobre genética. Sino también la parte de la medicina. Que tiene que ver con genética. ¿No? Es complicado. Ser genetista no es fácil. La genética no es fácil. Y aparte conlleva una carga moral y ética bastante grande. Hay una línea muy delgada en la genética. Sobre lo que según la medicina y según cada uno se debe y o no se debe hacer. ¿Sí? Modificación genética. Estamos hablando de cosas muy... De hilar muy fino. ¿Sí? Yo siempre cuento esto. Que... No sé si el año pasado o hace dos años había salido en una revista. De esas especializadas en ciencia. Que un científico japonés, genetista, médico genetista y científico, investigador. Había conseguido a partir de dos ratones... Ratones que se usan en el laboratorio. Bueno. A partir de dos ratones hembras... Producir... Una cría. Ustedes dicen, ¿cómo puede ser? A partir de dos ratones hembras producir una cría. Bueno. Dentro de lo que decía el informe de esta revista. Es que él había conseguido modificar genéticamente los... No me acuerdo si... Los óvulos o qué... De uno de las ratones hembras. Entonces, de esa manera... Le había sido posible... A lo largo de no sé cuánto tiempo... Que... Se produjera una cría... Una cría... Que... De forma natural hubiera sido imposible. Pero bueno. Él lo hizo... En cuanto... Lo mantuvo todo en un extremísimo secreto y hermetismo. Y dio a conocer el resultado... De su investigación y... De todo el trabajo que hizo... Recién cuando... Lo pudo lograr. Hola Tatiana. Imagínense el revuelo que hubo... Cuando lo descubrieron... O cuando sucedió... El científico este... Japonés... Lo dio a conocer... Le... Le banearon el trabajo... O sea, le prohibieron el trabajo... Eh... Le... Lo despidieron del trabajo... Y lo acusaron... De... A ver... No te preocupes... Igualmente después... Este Hugo... Después podés ver la parte... La parte de la clase que no... Que no hayas visto... La podés ver en el link de... De Instagram o de YouTube... Que después yo subo... Eh... Bueno... Entonces... Eh... La comunidad científica internacional... Ya... Eh... Como lo puso... A ver... Es como que lo puso en una lista negra... Claro... Eh... Eh... Entonces... Eh... Para la ciencia... Quizás fue más allá... Porque... Haber modificado... Uno de los óvulos de... De uno de los dos ratones... Es algo que... Y a ver... Claro... Sí... Es algo muy... Muy complejo... Muy complejo... Porque... Él... Quiso probar... Que se puede... Con la tecnología genética... Eh... Hacer... Que dos... Que dos... Animales del mismo sexo... Por lo menos... Eh... En el tema de los ratones... De laboratorio... Eh... Que dos... Animales del mismo sexo... Pudieran engendrar... Ahora... Obviamente... Modificando genéticamente... Los óvulos de uno de los dos... Eh... Pero... Bueno... Es el día de hoy que ese científico... Es como que... Es mala palabra... Digamos... En el ambiente... No recuerdo el nombre... Pero bueno... Es la línea delgada... Que... Que tiene la genética... ¿No? Y que va a seguir teniendo... Eh... Es una línea muy delgada... Que separa lo... Éticamente correcto... De lo éticamente... Incorrecto... ¿Sí? Eh... Ustedes... Creo que tuvieron... No sé si lo tienen... Este cuatrimestre... O alguien la está cursando... La materia... Ética... Y de ontología profesional... Que también tienen... Todos los profesionales... De la medicina... Eh... Es... Y también está la materia... Bioética... Pero no sé si está... En la carrera de ustedes... O en enfermería... Eh... Es bastante... Da para... Hay mucha tela para cortar al respecto... ¿Sí? Eh... Así que bueno... Bueno... Luego de genética... Esa especialización en genética... Tenemos otra que es... Cytogenetics... Cytogenética... Bueno... Ahí ya empezamos a mezclar las cosas... Y con genética estaba complicado... Cytogenética... Más todavía... Bien... Luego... Tenemos... Electron Microscopy... Electron Microscopy... O sea... Microscopía Electrónica... Microscopía Electrónica... Y... La última de las especialidades que nombra... El... El texto es... IBF Labs... IBF Labs... Y tenemos esa sigla... I latina... B-F... I-B-F... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pronuncio... I-B-F? Porque la I latina... En inglés se pronuncia... I... El diptongo A-I... I... La letra B corta... Sería... V... Y la F... Se pronuncia... F... Entonces sería... I-V-F... I-V-F... Labs... I-V-F es la sigla en inglés de In-Vitro Fertilization... In-Vitro Fertilization... O sea... Fertilización... In-Vitro... O sea... Esa es otra de las especializaciones... Que ustedes pueden estudiar... O sea... Especialización para laboratorios de fertilización In-Vitro... Y todo lo que conlleva esos análisis de diagnóstico... Pruebas que tengan que ver con fertilización In-Vitro... Bien... Eh... Luego ya... El texto... Habla de... La... Una de las... Eh... Especialidades... Que... Eh... Uno de los postítulos... Que también se puede considerar acá... Como... Técnico en laboratorio... Eh... Pero con una diferencia... Fíjense que nombra... Después de... El... Laboratorio de fertilización In-Vitro... Y todo eso dice... Medical Technologists... Tecnólogos Médicos... Es una categoría... Allá... De... Técnico en laboratorio... Y cuál es la diferencia... Que el tecnólogo médico... Eh... Está... Más basado... Su capacitación... Su estudio... En la parte de aparatología... Eh... Está mucho más capacitado... En la parte de aparatología... O sea... En la parte de... No sólo de manejo... Obviamente... Como todos... Sino... En la parte de... Calibración... Programación... Eh... El arreglo... Cuando... Deja de... De funcionar una máquina... Se desesperan todos... ¿No? Por las muestras... No... Arregla... No... Eh... Está... Es como... Si fuera... Un... Por eso... Tecnólogo médico... Está más... Es más tipo técnico... ¿No? Y... Habla... Que... Los que... Tienen... Tienen ese... Postítulo... En vez de tener el de MLS... El de Medical Laboratory Scientist... Eh... Pueden también... Tener acceso a algunas... Las credenciales... Dice... Credentiales... ¿No? Adicionales... O sea que... Todos... Cuando están ahí en el laboratorio... Tienen... La credencial... Con su apellido... Nombres... Y abajo... Una sigla... Que es... La que... Le va a decir... A tu compañero... A tu compañera... ¿Cuál es... Tu título? Si... Si... Abajo de tu nombre... Fulanita de tal... MLS... O sea... Medical Laboratory Scientist... Técnico Laboratorio... O puede ser... MT... Medical Technologies... Tecnólogo Médico... Entonces... Debajo... Se empiezan... Cuando ustedes ya tienen especializaciones... Se empiezan a agregar... Otras siglas... ¿Si? Acá vamos a ver... Muchas de esas siglas en inglés... Y quienes las otorgan... Son siglas... Que refieren a las especializaciones... Y también... Hay siglas... Entre paréntesis... Que son las de... El... El lugar... Que... Donde ustedes estudiaron... Esa especialización... El que dio el título... ¿No? O el diploma... Eh... Pero bueno... Por ejemplo... Uno... Tres... Cuatro... Al final del... Del quinto renglón... De este... Primer párrafo... De la sección de especialización... Eh... Hablando de... Estas credenciales... Que pueden llevar los tecnólogos médicos... También... Habla... Empiezan de... A hablar sobre... Una que es... S... B larga... B larga... En inglés sería... S... B... B... La S se pronuncia... S... Y la B larga se pronuncia... B... S... B... S... B... No... Es una... Es una sigla... ¿Sí? Perdón por el chiste malo... ¿No? Y es la sigla... En inglés de... Specialist in... Blood... Banking... Hola Valeria... ¿Qué tal? Eh... Special... Es la sigla entonces... S... B... B... En inglés de... Specialist in Blood Banking... ¿No? Que es como... Eh... Una... Dos... Tres... En la sexta... En la sexta línea... En el sexto renglón... Es donde... Al principio... Es donde está... ¿Sí? Esa... El nombre de esa especialización... Specialist in Blood Banking... Especialista en Banco de Sangre... O sea... Que si ustedes ven un tipo... O una chica... Una mujer... Que... Abajo... De... La credencial... Fueronita de tal... Eh... MT... ¿Sí? Tecnólogo médico... Y abajo dice... S... B... ¿No? Eh... Ahí ustedes... Por esas siglas... Se dan cuenta... De que... Esa persona... Aparte de ser... Tecnóloga médica... O tecnólogo médico... Es especialista... En Banco de Sangre... Bien... Dice... Specialist in Blood Banking... Dice... ¿Y quién lo da... A este título? Según el texto... La... American Association... Of Blood Banks... O sea... La... Asociación... Estadounidense... No americana... Porque... American... Para... A ver... En inglés americano... American... Quiere decir... Estadounidense... Porque para ellos... América es Estados Unidos... Y Estados Unidos es América... Fíjense... La idiosincrasia que tienen... Y ya es chiquitito... Bueno... Entonces... American Association... Of Blood Banks... Asociación estadounidense... De Bancos de Sangre... Ahí es donde ustedes... Tienen que ir... Para... Eh... Conseguir... Conseguir... Esa especialización... En... Eh... Para conseguir ser... Especialistas... En Banco de Sangre... ¿Sí? Bien... También... Estos tecnólogos médicos... Pueden tener... Otra sigla... Que aparece ahí... En este quinto... Sexto renglón... Perdón... Que dice... SM... SM... Es... Es... Por la S... Y la M... En inglés... Que se pronuncia M... SM... Abreviatura en inglés... De Specialist... In Microbiology... O sea... Que el tecnólogo médico... También puede acceder... A la especialización... De... Microbiología... O sea... SM... La sigla de... Que esa persona... Es... Un especialista... En... O una especialista... En... Microbiología... Así que... Bueno... Y... Eh... Además... Dice que... Esa especialización... La da... La... American Society... For Microbiology... ¿Sí? American Society... For Microbiology... O sea... La Sociedad... Estadounidense... De... Microbiología... Ahí es donde ustedes tienen que ir... Si quieren ser... Especialistas en Microbiología... ¿Sí? Bueno... Piden los requisitos... Y listo... Después vamos a ver... Algunos requisitos que piden... Que son... Comprensibles... Pero... Son bastante... ¿Cómo les puedo decir? Bastante... Papeleo... Ahora ya no... Porque es casi todo digital... Pero... Piden bastantes requisitos... Para las especializaciones... Otra de las especialidades... Que pueden usar estos tecnólogos médicos... Con respecto a otras de las especialidades... Es... Es... La... La... La que... Lleva la sigla... S... C... Es... Si... Es... Por la S... Y... Si... Por la C... La C en inglés... Se pronuncia... Si... Es... Si... La sigla es en inglés... Specialist... In... Chemistry... Especialista... En... Química... Ahí tenemos entonces... La palabra... Chemistry... Que quiere decir... Química... Se lee... En español... Se leería... Chemistry... Si... Lo del letreo... C... H... E... M... Y latina... S... T... R... I... Specialist... In... Chemistry... Especialista... En... Química... Y... Esa... Especialización... La... La... American... Association... For Clinical Chemistry... La Asociación Estadounidense... De... Química Clínica... Si... La Química... Clínica... Es como... No Bioquímica Clínica... Química Clínica... Este... Están muy ahí... Con la Bioquímica Clínica... Son muy... Están ahí pegaditos... Pegaditos... Pero... Bueno... Entonces... Si ustedes ven... Esa sigla... En una... Credencial... Es porque... Esa persona... Es especialista... En... Química... Química Clínica... Claro... Está... Bien... También... También... Pueden llevar... En la credencial... La sigla... S... H... S... H... Es... Es... Es como se pronuncia la S en inglés... Y la H en inglés se pronuncia H... S... H... S... H... Eh... Que es la sigla de... Specialist in... Hematology... Especialista en Hematología... ¿Sí? Ustedes ven entonces... Si se recibía... Si fueran tecnólogos médicos... Y hicieran... Aprobaran la especialización... De Hematología... Llevarían... Esa sigla... En la credencial... SH... ¿Sí? Bien... Y... Esta especialización... La da... La American Society... For Clinical Pathology... Eh... La Sociedad... Estadounidense... De Patologías... Clínicas... O de Patología Clínica... Cuya sigla es... ASCP... ¿Mm? American... La S de Society... La C de Clinical... Y la P de Pathology... ¿Sí? En inglés sería... A-S-C-P... La P en inglés... Se pronuncia P... A-S-C-P... Eh... Entonces... Todas estas notaciones... Van anexadas... O van... En la credencial... ¿Sí? Cuantas más especializaciones tengan... Más espacio... Va a estar ocupado en la credencial... Por... Esas siglas... Y más grande... Después se va haciendo la credencial... ¿Sí? Este... O... Más chicas las letras... Si no quieren agrandar la credencial... ¿No? Pero todos ahí con su correspondiente credencial... ¿No? Apellido... Nombre... Títulos de base... Postítulo... Especializaciones... Todo así... Una lista larga... Desde para... ¿Viste? Como para... Mirá lo que soy... ¿Vos quién sos? Yo soy... Fulenita del tal... Eh... Licenciada en Bioquímica... Técnica en Laboratorio... Especialista en esto... 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 Llega hasta la cintura... Más o menos... ¿No? Eh... Pero... Es... Mucho... Mucho... Muchos meses... Y años... De... Esfuerzo... ¿Sí? Y de terminar sin pestañas... ¿Ves? Porque se queman las pestañas... Dando a estudiar... Imagínense ustedes... ¿No? Si lo sabrán ustedes... ¿No? Eso... Bueno... Eh... Por ejemplo... Ahí da un ejemplo... De todo esto... El... El párrafo... En el último renglón... Dice... MLS... Entre paréntesis... ASCP... Y luego... SBB... ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven... Estas siglas... En un... La credencial de... De una persona... En un laboratorio... Primero... La sigla... MLS... Medical Laboratory Scientist... Que esa persona... Tiene postítulo... De... Eh... Técnico en laboratorio... Segundo... ASCP... ¿Quién dio... Eh... Ese postítulo... La sociedad... Estadunidense... De patología clínica... ¿Sí? Hola Jazmín... Y... Segundo... Y... Tercero... SBB... Especialista en banco de sangre... ¿Mhm? Así que... Eh... Ahí tienen la especialización... De esta... Que tiene... Que tendría... Mejor dicho... Eh... Este técnico... O esta técnica en laboratorio... Ya son 500 millones de siglas... Pero uno ya... Al verla... Ya sabe que es... Ah... La especialista en hematología... De mi banco de sangre... Es esta... Tengo que ir a hablar con esta... Listo... Ya está... Así que bueno... Y... Obviamente... Todas... Cada una de estas... Asociaciones... O sociedades... O organismos... Que dan las especializaciones... Tienen sus procedimientos... Para examinar... Para tomar examen... Y para la certificación... ¿Sí? Tienen... Procedimientos rigurosos... Rigurosos... Luego vamos a ver... Eh... El segundo párrafo... Habla de... Más especializaciones... Y... ¿Quién las da? A esas especializaciones... En el segundo párrafo... Empieza diciendo... Fíjense... Andrology Laboratory Scientist... O sea... Técnico en laboratorio de... Andrología... Andrology... ¿Sí? Es una especialización... Eh... Poco conocida... Laboratorio de Andrología... No son tan difundidos... ¿Sí? Ustedes saben que el andrólogo es... Lo que el ginecólogo es a la mujer... El andrólogo es... Al hombre... ¿Sí? Porque hay cosas que el urologo... Deriva... Al andrólogo... Cuando se trata de... Eh... De un hombre... ¿Sí? Eh... Así que bueno... Entonces... Tenemos... Certificaciones... De especialización... Como dije recién... Andrology... Laboratory Scientist... O sea... Técnico en laboratorio de andrología... Otra es... Embryology... Laboratory Scientist... O sea... Técnico en laboratorio de embriología... Embriología... Es interesante... La especialización... Pero es muy difícil... La embriología... ¿Sí? No sé si alguna vez... Ustedes vieron algo de embriología... Pero es bastante difícil... Luego... Otra certificación... Que hay... Es... La de... Molecular Diagnostics... Technologist... O sea... Tecnólogo... En... Diagnóstico Molecular... Pavada... De certificación... De especialización... O certificación... Que pueden hacer... Tecnólogo... Tecnólogo... En... Diagnóstico Molecular... Y esas... Certificaciones... Como dice ahí... La palabra... Certifications... Certifications... Certificaciones... Las da... La... American Association... Of... Bio... Analysts... American Association... Of... Bio... Analysts... O sea... La asociación... Estadounidense... De... Bio... Analysts... Ustedes... Quieren estudiar... Para la especialización... De... Andrología... De... Embriología... O... De... Diagnóstico Molecular... Tienen que ir a la... Asociación... Estadounidense... De... Bio... Analysts... Si... Ya sé que están sacando... Ya sé que están sacando el pasaje... Para ir a estudiar... La especialización... Todo... Pero no se apuren... Este... Es interesante... Todo... Las especializaciones... Son interesantes... A ustedes quizás les interesen... Más algunas que otras... Pero todas son interesantes... Porque son... Hilar fino... Dentro de... Eh... Dentro de lo... De lo fino... Que ya se hiló... No sé si me doy... Es un kilómetro... Lo que estoy diciendo... Pero... Es... Hilar... Re... Contra fino... No fino... Re... Contra fino... Bien... Eh... Entonces... Cada una... Dice el texto ahí... Pueden ver... En el segundo renglón... De este segundo párrafo... Pueden ver... Las siglas que tiene... Cada una de estas... Certificaciones... Por esas siglas... Es que ustedes van a reconocer... A... Eh... Los profesionales... Por ejemplo... ALS... Andrology Laboratory Scientist... Técnico Laboratorio de Andrología... Entre paréntesis... ¿Quién dio... Esa certificación? AAB... American Association of Bioanalysts... ¿Sí? Eh... La sigla... ELS... Es la de... Técnico Laboratorio... En... Embriología... Y la sigla... MDXT... Es la de... Tecnólogo... En... Diagnóstico... Molecular... Hola Florencia... ¿Cómo estás? Eh... Y todas esas tres... Dadas por la Asociación Americana... De... Bioanalistas... ¿Sí? Bien... Luego tenemos... Eh... Otras... Especializaciones... Que son casi títulos... Son bastante... Van por niveles... ¿No? Que son las que da la... American Board of Histocompatibility... Eh... La... La Junta Americana de Histocompatibilidad... Dice... And... Inmunogenetics... E... Inmunogenética... Pavada... De... Eh... De institución... Junta Americana de Histocompatibilidad... E... Inmunogenética... Entonces... Eh... Esto va por... Eh... Como por escalones... Son... Cuatro... Niveles... De títulos... Que dan ellos... El primero es... Eh... Certified... Está en el tercer renglón... Del segundo párrafo... Lo que estoy diciendo... Certified Histocompatibility... Associate... Asociado... De... Asociado... Certificado... De... Histocompatibilidad... Eh... O sea... El primer nivel se llama... Asociado... El primer título... El primer nivel... Algunos harán... Unos... Algunos harán... Dos... Otros harán... Tres... Otros llegarán... Hasta el último... Pero bueno... Eh... Ese vendría a ser... El primer nivel... De... El primer título... De los cuatro... ¿No? Que van así... En su vida... Luego... Tienen... Certified... Certified Histocompatibility... Technologist... O sea... Que es... Tecnólogo... Certificado... En... Histocompatibilidad... Primer nivel es asociado... El segundo nivel es... Tecnólogo... Tecnologist... El tercer nivel es... Certified Histocompatibility... Specialist... Ya es... El tercer nivel ya es... Especialista... Certificado... En... Histocompatibilidad... Y el cuarto y último es... Diplomate... ¿Sí? Of the... A... B... H... I... ¿Qué es esto? Diplomate... Diplomado... De la... ABHI... ABHI es la sigla en inglés de... American Board of Histocompatibility... And... Inmunogenetics... Hola Mónica... ¿Cómo estás? Entonces... El último nivel... El cuarto... Vendría a ser el diplomado... De la Junta Americana... De Histocompatibilidad... Inmunogenética... O sea... Están... Allá arriba... ¿Sí? Pero... Es bastante exigente... Histocompatibilidad... ¿Sí? Bien... Ehm... ¿Y qué es lo que pide... Generalmente... Ehm... ¿Qué es lo que pide... La Junta Americana... De Histocompatibilidad... De Inmunogenética? Que nombra como requisitos... ¿No? Estamos hablando del... Quinto renglón... Ya en el segundo... Eh... Párrafo... Dice... Education... And Experience... Requirements... O sea... Requirements... La palabra... Requirements... Para que la ubiquen es... Eh... Requisitos... Y se escribe... R-E-Q-U-I-Latina... R-E-M-E-N-T-S... Requisitos... ¿Qué pide? Para que ustedes puedan... Empezar a cursar... La especialización... Alguna de estas cuatro niveles... Requisitos... Educativos... O sea... Que primero... Tienen que presentar... Todos los analíticos... De los... Del título de base... Postítulos... Y después dice... Experience... Requirements... O sea... Requisitos de experiencia... O sea... ¿Qué les piden? Les piden... Los certificados... Los certificados... De... De... Experiencia laboral... En aquello... En que ustedes estudiaron... Como título de base... Y como... Postítulo... O sea... Les piden... No solamente los analíticos... Sino también... La certificación... De... Experiencia... O sea... Que sus... Empleadores... Actuales... O ex empleadores... Eh... Les hagan certificado... Como que... Trabajaron... O sea... Fíjense... Cómo son... ¿No? ¡Saa! Bien... Eh... Una vez que ustedes... O sea... Esos son los requisitos... ¿No? Bien... Y... Después... Obviamente... El requisito final... Una vez que ya están inscriptos... Y... Terminaron la cursada... Dice... Passing... The required examination... ¿Qué es passing? P-A-S-S-I-N-G... Aprobar... Passing... O PAS... Es... Aprobar... The required examination... O sea... Aprobar... El examen requerido... Obviamente... Tienen que dar un examen... Después de cursar... Para... Tener acceso... Obviamente... Al título... ¿Sí? O la diplomatura... ¿Sí? Bien... Entonces... Cuando ustedes... Terminan... Cada una de esas... Eh... Cada uno de esos... Cuatro títulos... Van a tener también... En las credenciales... O van a tener una credencial... Que va a tener esas siglas... Fíjense... Todas tienen entre paréntesis... Las siglas... A-B-H-I... Que son las siglas en inglés... De la Junta Americana... De... Histocompatibilidad... E-Inmunogenética... ¿Sí? O sea... Ustedes ven... Mira... Yo me recibí acá... ¿Mhm? Y... Antes... Tienen... La sigla... De cada título... C-H-A... Es la de... Asociado... Certificado... En histocompatibilidad... C-H-T... Es la de... Tecnólogo... Ahí la T... Es de... Tecnólogo... Certificado... En histocompatibilidad... C-H-S... Por... La S-D... Especialista... Certificado... En histocompatibilidad... Y la de... La de sola... Porque es diplomado... Soy... Tengo una sola letra... Pero soy el top... Soy el diplomado... Es el cuarto nivel... El más alto... Que da... Eh... El título más alto... Que da... Esa junta... ¿Sí? Obviamente... El examen... Que tienen que pasar... No solamente es... Después de la cursada... Antes de iniciar la cursada... O sea... Ustedes llevan todo el papelerío... ¡Fua! Le mandé todos los PDF... Le mandé todo... Por correo... Bueno... Listo... Ya puedes empezar a cursar... Ya puedes... Empezar... Eh... Te damos la fecha para el examen... Perdón... ¿Qué examen? Ustedes miran así... ¿Qué examen? Y el examen de ingreso... Pero yo ya presenté toda la documentación... Claro... La documentación es para... Tener derecho al examen de ingreso... Ustedes dicen... ¿No? Tipo... Eh... Pepe Argento... ¿No? Pero... Bueno... C.H.A. C.H.A. Es... La sigla de... Asociado... Certificado en... Histocompatibilidad... Asociado... Es el primer nivel de todos... Certified... Gestocompatibility... Associate... Asociado... En inglés... Associate... Se escribe... A... S... O... C... Y latina... A... T... E... O sea... Presentan la documentación... Que les piden... Con eso... Se gana el derecho... Al examen de ingreso... Obviamente... Pasan el examen de ingreso... Empiezan la cursada... Terminan la cursada... Se ganan el derecho... Al examen... Final... De la especialización... Y... Aprueban el examen final... Y ahí sí... Ya están... Ya festejan... De nada Marcela... O sea que... Fíjense... Cuánto... Cuántos requisitos... ¿No? Examen antes... Y examen después... Obviamente... Y si no tienen experiencia... Tienen el título... Pero no tienen experiencia... Laboral... En eso... En lo que estudiaron... No pueden... No pueden... Este... Pedir... El ingreso... Pedir... Para hacer el examen de ingreso... Así que... Fíjense... Bueno... O sea... Es todo bastante... Riguroso... Por algo será... Bueno... Bueno... Entonces... Vamos al último párrafo... De esta tercera... Perdón... Al último párrafo... El tercero de esta sección... De áreas de especialización... Entonces... Hablando de los... United States... De los Estados Unidos... Habla de los... Medical Laboratory Scientists... De los técnicos laboratorios... Dice... Can be certified... Que pueden ser certificados... Certified... And employed... Y empleados... Employed... In infection control... En control de infecciones... O sea que... En Estados Unidos... Ustedes... Se reciben... De postítulo de... Técnico en laboratorio... Y... Eh... Pueden... Ser... Eh... Pueden darles trabajo... En la sección de... O en el... O en la parte de... Control de infecciones... ¿Sí? Y a continuación... Describe... Qué es lo que hace... El técnico en laboratorio... Cuando... Está trabajando... En control de infecciones... Eh... ¿Qué dicen? Dicen... Monitor... Monitorean... ¿Sí? And... Report... Report... En inglés es el verbo... Para reportar... O informar... ¿Sí? O sea que... Monitorean... E informan... Dice... Infectious... Infectious... Disease... Findings... Tres palabras... Infectious... Disease... Findings... ¿Sí? Estas tres palabritas... Están en el... En el segundo renglón... Del tercer párrafo... Dice... Entonces... ¿Qué es lo que... Monitorean... Y... Reportan... O informan... Hallazgos... Findings... F-I-N-D-I-N-G-S... Findings... ¿De qué? De enfermedades... Disease... ¿De qué tipo de enfermedades? Infecciosas... Infectious... Obviamente... Por eso están en control de infecciones... ¿Sí? Entonces... Lo que hacen es... Monitorear... E informar sobre... Hallazgos de enfermedades infecciosas... ¿Para qué? Es que... Hacen eso... En control de infecciones... Dice... To help... Para ayudar... Help... H-E-L-P... Para ayudar... Para ayudar... Dice... To help limit... Para ayudar a limitar... ¿Qué cosas? Dice... Iatrogenic... And nosocomial... Infections... Infections... Para ayudar a limitar... Esos dos tipos de infecciones... Infecciones... Iatrogénicas... Iatrogenic... O sea... Iatrogénicas... E infecciones... Nosocomial... Nosocomiales... O sea... Intrahospitalarias... Y extrahospitalarias... Iatrogénicas... Y nosocomiales... Desde el punto de vista... Médico... Formal... ¿Sí? Y cuando están... Ustedes... Como... Están en... Control de infecciones... Ustedes lo que pueden hacer también... Fíjense lo que dice... Educate... Educar... También pueden capacitar... O educar... A otros... Trabajadores de la salud... ¿Sí? Healthcare workers... Workers... W-O-R-K... E-R-E-S... Workers... Trabajadores... Healthcare... La palabra anterior... Es... De la salud... O salud... También pueden... Capacitar... O educar... A otros profesionales... O trabajadores de la salud... En que... Pueden educar... O capacitar... Dice... Sobre esos problemas... Por eso dice... Such problems... Sobre tales problemas... La palabra such... Es la que son tales... S-U-C-H... And ways to minimize them... O sea... Formas... Ways... W-A-Y-S... Formas... De minimizarlos... Minimize... Si... Esa es transparente... No hay mucha diferencia con el español... O sea que... El técnico laboratorio... Que está trabajando... En control de infecciones... También puede capacitar... Y educar... A otros... Trabajadores de la salud... Eh... Sobre... Esos mismos problemas... De esas... Infecciones... Y... Que formas hay... Para intentar... Minimizar... Las infecciones... Y... Atrogénicas... Y... No socomiales... Si... Así que... Fíjense ustedes... El universo... De áreas de especialización... Justamente... Que... El técnico en laboratorio... Al cual... El técnico en laboratorio... Puede acceder... ¿Si? Entonces... Es bastante importante... Pero... Si... Hay que tener en cuenta... Que primero hay que tener un título de base... Luego... El título... Del postítulo de... Técnico en laboratorio... De tecnólogo médico... Y luego... Recién... Especialización... ¿Si? O sea... Son tres pasos a seguir... Así que... Bueno... Esa vendría a ser la sección de... Áreas de especialización... Vamos a... La sección... J-O-B... Job... Trabajo... Job... Duties... D-U-T... Y latina... E-S... Duties... Tareas... Tareas en el trabajo... Este párrafo... Esta sección... Mejor dicho... Que son cinco párrafos... Justamente... Habla de eso... De cuáles son las tareas... Que tienen... Los técnicos en laboratorio... En su correspondiente trabajo... Y que nos empiece diciendo... Que los técnicos en laboratorio... Trabajan... Work... W-O-R-K... El verbo trabajar... Trabajan... ¿En qué? In all areas... En todas las áreas... All... Entonces la palabra... All... A-L-L... Todo... Toda... Todos... Todas... ¿Sí? En todas las áreas... Dice... Of the clinical laboratory... Del laboratorio clínico... O sea que... Tengo laboratorio... Trabajan en todas las áreas... Del laboratorio clínico... No importa cuál sea... En todas pueden trabajar... Including... Dice incluyendo... Y empieza a ejemplificar... Blood banking... Que lo vimos recién... Banco de sangre... Chemistry... Que también estaba recién... En la sección anterior... Química... Hematology... Hematología... Immunology... Inmunología... Histology... And microbiology... Microbiología... ¿Sí? Esas son algunas de las... Eh... Áreas... En las que... Puede trabajar... El técnico en laboratorio... Y habla de... Perform... De... De que... El técnico... Ellos... Eh... Llevan a cabo... O... Realizan... ¿Sí? A full range... O sea... Una gama completa... O sea... Of laboratory tests... De pruebas de laboratorio... O sea... Que hacen... Muchas... O sea... Un abanico muy grande... De pruebas de laboratorio... ¿Sí? Dice... From... Desde... F-R-O-M... From... From simple... Desde simples... Prenatal... Blood test... O sea... Desde... Simples... Eh... Pruebas de sangre... Prenatales... O sea... Análisis... Prenatales... ¿Sí? Eh... Dice... To... More complex test... A... O sea... Empezando desde... Un... Análisis de sangre... Prenatal... Hasta algo más complejo... Como por ejemplo... Descubrir... Uncover... 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 El verbo descubrir... Sería... En este caso... O... Algo así como descubrir... Uncover... U-N-C-O-V-E-C-O-V-E-R... ¿Sí? Uncover... Por ejemplo... Pruebas más complejas... Para... De... Descubrir... Eh... Para ver... Si hay... Por ejemplo... Enfermedades... Dice... Diseases... Such as... Tales como... HIV... AIDS... O sea... Con... Enfermedades... Esos... En... Pruebas... De sangre... Que se hacen para... Eh... Ver si una persona... Está infectada... Con el VIH... ¿Sí? En inglés... En vez de VIH... Es al revés... Es HIV... ¿Sí? Por eso al principio... Cuando... Recién se lo conocía... Al país... Llegaba con el nombre de HIV... Porque era la sigla en inglés... Pero después... Bueno... Se me empezó a decir... Con la sigla en español... ¿No? Y... Eh... SIDA... En inglés... Sería... AIDS... A-I-D-S... ¿Sí? Bien... Análisis... También complejos... Pueden hacer... Por ejemplo... Como los de diabetes... Y los de cáncer... ¿Sí? Todo ese rango... Todo ese abanico... Es el que puede realizar... El técnico laboratorio... En todas las áreas... Del laboratorio clínico... ¿Sí? Y... Fíjense que dice... Habla de... They are also responsible... También son responsables... Responsable for... Responsables de... ¿De qué dice? De... Confirmen... De confirmar... Responsables de confirmar... ¿Sí? Una de sus responsabilidades... Es... La confirmación... ¿De qué? Dices... The accuracy... Accuracy... De... La precisión... Precisión... La palabra... Accuracy... En inglés... A-C-U-R-A-C-Y... Accuracy... Precisión... Entonces... Técnico laboratorio... Responsable de confirmar... La precisión... De que... Ob-Test Results... De los resultados... De esas pruebas... Obviamente... Ustedes le entregan... Esas pruebas... Que ustedes... Hicieron... Llevaron a cabo... Esas pruebas... Tienen los resultados... Se las entregan... ¿Y quién firma eso? Generalmente... El bioquímico... O la bioquímica jefa... Es la que estampa la firma... Y con esa firma... ¿Qué es lo que hace? Avala lo que ustedes hicieron... ¿Sí? O sea... Esa firma... Es... Está avalando el trabajo... De ustedes... O sea... Avala que... Ustedes... Confirman... La precisión... De la prueba... Que ustedes... Han realizado... De las pruebas... Que ustedes han realizado... ¿Sí? Eh... Bueno... ¿Qué pasa? En Estados Unidos... Un técnico laboratorio... Puede ser ya... Primeramente... Uno de los títulos de base... Para poder... Para poder obtener... El título de técnico laboratorio... Es justamente... El de licenciado en bioquímica... Así que el propio técnico laboratorio... Es... Puede ser previamente... Bioquímico... O sea que... Eh... Cierra todo... ¿Sí? Bien... Eh... Bien... Vamos a terminar... Este parrafito... Y ya... Los dejo libres... Eh... Fíjense... Dice... También son responsables... No solo de confirmar... La... La precisión... De los resultados... De las pruebas... ¿Qué hacen? ¿No? Sino también dice... Reporting... Informar... Laboratory findings... Informar... Cosas... Hallazgos... De la... Cosas que ustedes descubran... En el laboratorio... ¿Y a quién se lo van a informar? ¿No? Pathologists... A los patólogos... Que también están dentro del laboratorio... Generalmente la estructura... Eh... Generalmente... No siempre... Pero generalmente es... Acá está... En la base están... Los técnicos en laboratorio... O extraccionistas... Después... Técnicos en laboratorio... Patólogos... Bioquímicos... ¿Sí? A veces... No están así... A veces los patólogos... No están... Tan... O sea... Justamente... En el nivel anterior... Al del bioquímico... Bueno... A veces están... Casi... En otro... En otras áreas... Pero bueno... Este... Entonces... Otra de... Las cosas que pueden hacer los técnicos en laboratorio... Es... Informar... Todo... Cualquier hallazgo... ¿Sí? En las pruebas... A los patólogos... Dice... And... Other physicians... Y a otros médicos... Porque el patólogo... Más que nada... Es... Médico... Médico patólogo... Médico patólogo... Eh... Bien... Ahí tenemos entonces... La palabra patólogo... Pathologist... P-A-T-H-O-L-O-G... Y latina... S-T... Pathologist... Patólogo... Eh... Y médico... Vendría a ser... Physician... P-H-Y-S... Y latina... C... Y latina... A-N... Physician... ¿Qué dice después? Habla de la información... Que da un técnico laboratorio... ¿Sí? ¿A quién se le da esa información? Dice... To the doctor... Al doctor... La información que un técnico laboratorio le da al doctor... ¿Sí? Influences... Influences... Influencia... Influencia... Dice... The medical treatment... Influencia el tratamiento... Médico... A patient... A patient will receive... Influencia... Influencia el tratamiento médico... Que va a recibir un paciente... ¿Sí? A patient... No se confundan... ¿Sí? Porque tiene que ver con la responsabilidad... De ustedes... Entregar esa información... Y esa información... Que ustedes le dan al doctor... Como dice el texto... Influencia el tratamiento médico... Que va a recibir... Pero no decide... El que decide... Es el médico... La responsabilidad de ustedes... Se limita... A confirmar la precisión... Como dijimos recién... De los resultados... De las pruebas que ustedes ejecutan... Pero... Hasta ahí llega... Nadie... Nadie... Les puede... Eh... A ver... Como... No me sale el... El verbo... Nadie les puede... Exigir... Este... Otra responsabilidad... Digamos... O sea... Me entienden lo que quiero decir... ¿No? Este... Esa información... Que ustedes van a brindar... Al médico... Va a influenciar... El tratamiento médico... ¿Sí? Lo va a influenciar... Pero no lo va a decidir... El que decide... Siempre va a terminar siendo... El médico... Porque es su responsabilidad... Decidir el tratamiento médico... Hola... ¿Cómo estás? ¿Belen? Entonces... Cada cual con su responsabilidad... Y a nadie le pueden achacar... Más responsabilidad... De la que tiene... ¿Sí? Porque a veces... Pueden ocurrir algunos... Algunas... Algunos entredichos... Algunos entuertos... Entonces... Lo bueno es saber las responsabilidades... Que tiene cada uno... ¿Sí? El trabajo de ustedes... Como técnico laboratorio... Es esencial... Para... La labor... ¿Sí? En salud... Es esencial... Sin ese trabajo... ¿Qué sería? De casi todo lo demás... ¿No? Si lo piensan así... Bien... También dicen... En la última oración... Dice... Que el técnico... Los técnicos laboratorios... Dice... Operate... Operan... ¿Qué cosa? Complex... Electronic... Equipment... Operan... Un equipamiento... Electrónico... Complejo... ¿Sí? Ustedes son... O van a operar... Un equipamiento... Una aparatología... Muy compleja... Muy compleja... Y que vale... Muchísima guita... Por eso es... Muy preciso... Todo lo que hacen... Ustedes... ¿Sí? Gracias... Y con base de aparatología... ¿Sí? Por eso dan... Resultados... Precisos... Que es lo que se necesita... También operan... Dicen... Computers... Computadoras... ¿Sí? And... Precision... Instruments... Precision... Instruments... Instrumentos de precisión... ¿Sí? Para calibrar... Para medir... ¿Sí? Precisión... Instrumentos de precisión... Dice... Costing... Millions of dollars... Cuesta... Millones de dólares... Esa aparatología... Analizadores automáticos... Este... Todo lo que manejan ahí... Son... Millones de dólares... Lo que cuesta... Y de verdad... Es muy caro todo... Así que bueno... Hoy... Llegamos hasta acá... El primero... De los cinco... Parrafitos... De la sección de... Tareas en el trabajo... Así que bueno... Así que vimos un poquito de todo... De especialización... Importante... Y un poquito de las tareas... Y la responsabilidad que tienen ustedes... Hasta donde llega... ¿Sí? Bueno... Es viernes y el cuerpo lo sabe... Algunos... Quizás... El cuerpo sabe que tiene ganas de dormir... Otro... Que se yo... De salir... O de tomar algo... Si quiere... Si puede... O de quedarse en casa... No sé... Viendo la tele... Lo que sea... Les dejo... Un abrazo grande... Ah... Les recuerdo... Perdón... Les recuerdo... Este... La fecha de... El examen de saberes previos... Para los que se han anotado... Ah... Acá está... Laboratorio... Primer año... Segundo cuatrimestre... Turno tarde... Examen de saberes previos... 17 de septiembre... El viernes que viene... Los que se hayan anotado... Al examen de saberes previos... Eh... Saben que no se tienen que conectar... A la clase del viernes que viene... ¿Sí? Y que tienen... El viernes, el sábado y el domingo... Para realizar... El examen... ¿Sí? A partir de que yo les mande el link... Bueno... Así que bueno... Eh... Les dejo un abrazo grande... Que sigan bien... Y... Sean felices... Traten por lo menos en lo posible... Sean felices... Un abrazo... Hasta luego...